En la Escuela de Ensayo Dionisio de Herrera de Comayagüela, autoridades de la Secretaría de Educación, junto a docentes, alumnos y padres de familia, celebraron el cumplimiento de los 200 días de clase. Es un centro educativo que sí está empoderado de estos procesos, que sí está cumpliendo con esta labor y que yo estoy seguro que aquí en este centro educativo sí se cumplieron los 200 días de clase. Este centro educativo año con año se esfuerza en alcanzar dicha meta, impartiendo educación de calidad para más de 900 alumnos. Una escuela que se trabaja con una metodología eminente para la educación de mi país. Orgullosa me siento por tener las autoridades aquí y porque no se ha perdido clases.